Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Hola, bombonazo. ¿Cómo estás? Mirá, te cuento. Tengo una idea que está no buena. Buenísima está. ¿Sabes por qué? Porque es un reloj efecto madera decapada. ¿Y con quién? Unito mundo. Mi amigo Suprabón, por supuesto. Muy bien. Bueno, te voy a explicar cómo se hace este reloj porque la verdad que es muy pero muy lindo. Es un efecto madera espectacular y necesitamos muy poquitas cosas. En principio, ¿viste que cuando a veces compras una prepisa o algo, te vienen estas bandejitas de Polifan? Te cuento que el Polifan, porque algunos preguntaron qué es el Polifan, es parecido al Telvopor, pero no lo es. Es como un prensado distinto. Se llama Polifan y en muchas casas donde se venden todo tipo de cosas así como bolsitas de nylon o bueno, cosas así descartables, los vas a encontrar también si es que no te vino la pizza con la bandejita. Vamos a recortar un círculo bien del tamaño que a vos te guste más, de acuerdo al reloj, donde lo quieras poner. Mirá, te voy a mostrar. Yo acá ya recorté, ¿ves? Recorté un círculo y vamos a necesitar dos de estos. Así exactamente iguales. Dos exactamente iguales. Entonces, vamos a trabajar con estos dos. Mirá, te cuento cómo vamos a trabajar esto. En principio, uno te va a quedar así quietito y lo vamos a dejar a un costadito para que no nos moleste ahora. Y el otro lo vamos a dividir en tres partes, como si fueran tres pedazos de madera. No importa la medida, es decir, no interesa la medida. Vos podés hacer algunas franjas más grandes o más cortitas. Eso como a vos más te guste. Así que no te compliques con esto porque es muy fácil. Una vez que hicimos esto, vamos a trabajar, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con el pintable. El pintable este que está súper bueno para trabajar porque lo que vamos a hacer es un efecto como si fuera un decapado. Vamos a aprovechar el fondo blanco que tenemos y vamos a trabajar con el pintable y con color. Por eso se llama pintable, porque lo podemos pintar. Lo podemos pintar tanto una vez que secó como en el momento que vamos a proceder a aplicarlo. Así que te voy a contar cómo lo vamos a hacer porque es muy fácil. Primero, vamos a tomar otro pedacito de polifam. Vamos a colocar un poquito de pintable. Bien, viene así en blanco, pastoso. Queda muy bueno. Vamos a tomar una espátula y vamos a colocar un poco de acrílico. Sí, acrílico. El común ese que tenés en tu casa que usás para trabajar. Bueno, vamos a trabajar en este caso con un lila. Te cuento que necesita muy poca pintura. No hace falta que vos coloques demasiado. Y no voy a mezclar absolutamente todo. Voy a trabajarlo así. Bien, enseguida cómo colorea. ¿Te diste cuenta? Lo vamos a trabajar así. Y lo que voy a hacer entonces es trabajar por arriba del tramo que nosotros cortamos, el pedacito de polifam. Y vamos a ir arrastrándolo de tal manera, vamos a cargar un poquito más, de tal manera de que a vos te vaya quedando como un efecto de decapado de madera. Vamos a limpiar los bordecitos y vamos a ir arrastrándolo así. ¿Ves cómo ya se empieza a notar como si fuera la veta de la madera? Vamos a ir trabajando de punta a punta. Primero, si querés, coloreas un poco así como estoy haciendo yo y después vas arrastrando. Vamos a colocar otro poquito más de material y vamos a ir dejando como si fuera la huella. ¿Ves cómo va quedando? Y después, inclusive, si querés retirar un poquito, lo que vamos a hacer es limpiar con un trapito, con un papel. Yo uso mucho estas toallitas que vienen para bebés. Y después hacemos así. ¿Ves? Vas limpiando en algunos lugares como si estuviese así como decapado. ¿Vale? De esta manera, este procedimiento lo vamos a repetir con dos colores más. Yo en este caso trabajé también con un verde y trabajé con un rosa porque me pareció bueno, quedaba linda la composición. Una vez que hicimos esto, lo vamos a dejar secar. Vamos a retirar por acá y vamos a dejar secar. ¿Cuánto? Un ratito nada más. Vamos a limpiar un poquitito el enchastre. Esto siempre se hace enchastre. Cuando estamos trabajando, siempre hacemos enchastre. Y les recomiendo, siempre hay que limpiar. Ni bien ensuciamos, así después cuesta menos. Bueno, una vez que hicimos esto, nos va a quedar como el que yo tengo acá. Fíjate. ¿Ves? Trabajé con un verde, trabajé con el rosa, como te había dicho, y trabajé con el color de recién, que es lila. ¿Ves cómo vamos trabajándolo? De tal manera de que a vos te quede con el efecto de la madera. ¿Qué hicimos? ¿Te acuerdas que habíamos recortado dos de estos dos círculos? Bueno, el otro que yo recorté, fíjate lo que hice. En principio manché con una pintura medio marrón e hice una perforación para que pueda entrar después nuestra cajita, que es la caja del reloj. ¿Bien? Y no te preocupes por esto, como te quedé vos manchada así desprolijamente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque después vamos a pegar acá arriba y esto no se nota. Sí, tenés que trabajar sobre los bordes también manchados y también los laterales que hicimos para que queden con un efecto así de una madera antigua, la cual estuviste decapando y trabajando. Entonces vamos a juntarlo así y vamos a pegar en principio todo esto para que nos quede bien adherido. Entonces vamos a colocar su prabón transparente, así una buena cantidad. ¿Por qué puedo trabajar con su prabón transparente? Porque no derrite el telvopor, por lo consiguiente tampoco derrite el polifano. Así que podemos trabajar sin ningún tipo de problemas. De hecho, lo que vamos a hacer es ensuciar un poquitito hacia el otro lado para dejar orear un cachito y que tenga mucha más adherencia. ¿Bien? Entonces, hacemos así. Hacemos así. Es que así es más fácil. En vez de poner en los dos lados, ponés en uno y ensuciamos. Entonces, como yo puse muy poquita cantidad, enseguida va a tener adherencia. Te cuento cuánto es cuando es el punto mordiente, cuando haces así y no pega. Una vez que hiciste eso, que dejaste pasar unos dos o cinco minutitos, vamos a presentar entonces cada una de nuestras, ya parecen maderas, así que, de nuestros recortes de madera. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar con un stencil y vamos a poner los números. A ver, los números, obviamente, vos los vas a poder poner como quieras. Los podés hacer a mano, los podés pegar si querés o trabajar con un stencil, que yo en este caso preferí hacerlo porque me gustaba mucho más. Entonces, vamos a colocar bien centradito. Fíjate que yo ya hice una perforación para poder colocar después la máquina. Y una vez que hicimos esto, volvemos con el pintable. Vamos a colocar un poquitito de pintable. No demasiado, porque rinde un montonazo. Y aparte no hace falta colocar mucho, mucho. Y vamos a limpiar nuestra espátula. Muy bien. Y entonces vamos a colocar el pintable. Centramos bien. Y lo que vamos a hacer es desparramarlo de manera bien, bien pareja. Así. Primero sobre los números. Y después me ocupo de sacar el excedente. Bien. Entonces. Vamos a trabajar. Vamos a retirar excedentes de algún lugar. Y lo aplico. Es como podés por muy poquita cantidad. Podés trabajar perfectamente. Porque a veces me pasa que algunas alumnas ponen una cantidad enorme. Y después le digo. Y ahora tenés un montón de desperdicio. ¿Para qué? Ven. Limpiamos así. Y ahora lo único que nos queda es levantar. Perfecto. Y ahí tenemos marcaditos los números. Si ves que manchaste un poquitito, con un poquito de papel. Porque se te puede ir un poquito. Hacemos así y lo sacamos. Aparte te cuento una cosa. El pintable. Después todo lo lavas con agua. Salvo una vez que seca. Pero mientras no esté seco. Lavas todos los útiles con agua. Fijate. Ya tenemos marcadito esto. Es muy pero muy fácil. Lo único que tenemos que hacer después es dar vuelta. Pintar este lado para que te quede bien prolijito. Obviamente. Lo podés pintar de negro o de blanco. Y después colocar las agujas del reloj. Que te cuento que las agujas del reloj. Todo el mundo se hace un lío bárbaro con las agujas del reloj porque no saben cómo van. Es muy fácil. Vamos a colocar en principio la más grande, la que marca la hora. Después viene el minutero y después el segundero. Así que lo coloco así de fácil. Por último el segundero. Y listo para lucirlo en tu casa. No me digas que no está bueno, que no es fácil y que no te queda súper súper lindo. Así que lo podés decorar con los colores que vos quieras. Ponete a trabajar que seguro te va a salir muy pero muy lindo.